Son trabajadores y trabajadoras empaquetadores las personas que desempeñen la función de embolsar, embalar, envolver o cualquier otra acción que facilite el traslado de los productos adquiridos en un establecimiento comercial. Define la iniciativa cuyos propósitos fueron comunicados por el diputado Juan Santana. Es crear un estatuto especial para los empaquetadores que trabajan en supermercados y centros comerciales en un máximo de cinco días, que sea de responsabilidad del supermercado y que permita, entre otras cosas, regular el trabajo y dignificar el trabajo de miles de jóvenes que, como lo decíamos recién, hoy día están a merced de grupos externos que le cobran y que los dejan sin ninguna seguridad laboral, sin ningún seguro, ninguna previsión y por lo tanto a nosotros nos parece que es de suma preocupación esta situación en donde ya ha habido fallos de la inspección del trabajo, como por ejemplo en el supermercado Líder de Puente Alto, en donde se le endosó una multa al supermercado, producto digamos de estas irresponsabilidades graves desde nuestro punto de vista. El texto impide al empleador directamente o por terceros solicitar o aceptar ningún pago, descuento o beneficio por uniformes, materiales o accesorios de trabajo y en general cualquier derecho, arancel o regalía para acceder a la contratación del trabajador, realizar turnos, custodiar sus pertenencias o mantener el empleo. Tampoco podrá pedir o aceptar total o parcialmente lo recibió por concepto de propinas del público. Todo ello en beneficio de los propios jóvenes, como apuntaron las diputadas Carol Cariola y Gael Yomans. La ley que elimina el uso de bolsas plásticas en los supermercados ha traído como consecuencia algunas situaciones de las cuales el retail no se ha hecho cargo y que nosotros creemos que tenemos que tomar además medidas adicionales que tienen que ver con buscar mecanismos para que el retail, los supermercados se hagan cargo de proveer los mecanismos para sustentar ese trabajo a los empaquetadores que no pase solamente por cargo del cliente, del usuario, pero tampoco que sea una consecuencia para que el usuario y el cliente agreda a los empaquetadores y que se garanticen condiciones laborales. Hoy día no existe un estatuto particular, no tienen contrato, son agredidos, son víctimas porque además le están cobrando por poder ejercer su trabajo y solamente se remuneran a través de las propinas. Ser joven no implica no ser trabajador y por eso tienen que estar garantizados sus condiciones laborales. Eso es lo que estamos reclamando hoy día frente además a la tramitación de un proyecto de ley del estatuto laboral de jóvenes en donde lamentablemente vemos más retroceso. Hoy día queremos avanzar en que se reconozcan los derechos de las y los trabajadores jóvenes mediante este proyecto de ley. Esta moción fue además firmada por los diputados Tucapel Jiménez, Juan Leiva, Manuel Monsalve, Jaime Naranjo, Gastón Saavedra, Raúl Soto y Maite Orsini.